¡Ajajajaja! Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo y como prometí, aunque no es la fecha que prometí, voy a sacar la nueva, o la nueva, una vídeo review de lo que me ha parecido Pokémon X, bueno Pokémon Y en mi caso, que bueno son la misma versión, lo único que cambia son los Pokémon exclusivos de una y otra versión y el legendario, básicamente, porque el argumento sigue siendo el mismo como viene siendo habitual en todos los juegos de Pokémon, gracias reloj por decirme que hora es, y bueno, me he apuntado en una notita lo que me parece a mi Pokémon, las cosas buenas, las cosas malas, ves que te das el vaso, y tengo la 3DS, se nos van a olvidar cosillas, seguramente, pero bueno, vamos al turrón, ¿no? Bueno, yo creo que voy a empezar por las cosas malas, son bastantes, eh, son bastantes, bueno, aquí hay otra más, pero bueno, voy a exponer lo que para mi es malo o es bueno, ¿vale? En primer lugar, el tema de los Pokémon iniciales, en la zona Safari, amigo, creo que se llamaba, eh, bueno, yo tengo varias personas, varios conocidos, en este caso voy a hablar de Sharmu, que entró en la zona Safari, amiga, mía, que coincide con la de Aula, ¿no? ¿Qué pasó? Que él se encuentra allí, muchos Wartortles, Wartortles, o como se diga, en la evolución de Squirtle, eh, creo que esto deja de ser, eh, Pokémon, la esencia de Pokémon, que es, eh, los iniciales son difíciles de conseguir, eh, creo que el encontrarte a un inicial en, eh, libertad, eh, es una, una cagada, una cagada. Luego, lo del tema de repartir experiencia, creo que es un cheto a más no poder, el juego, la dificultad del juego es nula con este objeto, dado que te lo dan al principio del juego, y durante el desarrollo, eh, si un Pokémon sube de nivel, el otro va a ganar la misma experiencia, o una cifra parecida, con lo cual creo que es chetar a tus Pokémon, y ya se ha pasado, que yo he llegado al, a la liga Pokémon con, con un Blastoise en el 70, y con un Blastiker, en el 60 y algo, cuando yo me acuerdo que los otros Pokémon, me costaba un poquito más, si que tenía un Pokémon, eh, muy, eh, muy alto nivel, pero, eh, los demás, era un equipo bastante malillo, con lo cual, eh, la liga Pokémon se hace más fácil, eh, así ha pasado, que me haya pasado el juego en dos días, dos días, uno y medio, más o menos, eh, eh, yo soy muy frío, otra, eh, bajada de frames en combate 3D, eh, sí que el combate corre muy bien, pero cuando le activas la función 3D, los ataques se ven como más ralentizados, creo que, eh, no se han enfocado en hacer un Pokémon, realmente, con el efecto 3D, de la consola, porque, eh, si se hubieran enfocado un poquito más, esto no pasaría, eh, ya os digo, simplemente es ese momento de acción, porque, bueno, eh, luego en otro punto, en 3D, que va a hablar también del 3D, eh, sí que sí, sí que es bueno, vamos. Eh, bueno, otra cosa mala, diseño de los Pokémon, el diseño de los Pokémon, de algunos Pokémon, eh, creo que les han cambiado la esencia de lo que eran, ¿no? Os voy a hablar de uno en concreto, pero hay más de uno, eh, que me he encontrado, que dices, este Pokémon no es el que yo conocí en su piel, estoy hablando de Sentret, eh, Pokémon de la segunda generación, el Rattata, de la segunda generación, un Pokémon que nadie quería, pero que parece ser que, que en la zona, ¿cómo se llama esta zona donde, a ver, que tengo por aquí el Pokémon encendido, para hacer un chistecito, de estos malos y forzados, aquí, el Poker Recreo, creo que en el Poker Recreo este, al Sentret de este, le han debido de dar, ahí, alimento por doquier, y, eh, aparece con un aspecto más gordo, está gordo, eh, roza el sobrepeso, el pobrecillo, cuando yo me acuerdo que era una bolilla pequeñita, eh, que se sostenía sobre su cola, eh, en esta, perdón de imágenes, en esta versión, eh, le han hecho gordo, y con la cola hacia atrás, cosa que, yo, no conocí el Pokémon así, y, de hecho, era una de sus características, el, eh, poder elevarse en su cola. Otra cosa más, eh, bueno, al pulsar el botón Home, de la consola, de la 3DS, eh, ocurre que, si estás conectado, eh, a internet, se te desconecta, eh, tú le, estás conectado, le das al botón PS, o sea, al botón PS, uy, madre, me vais a matar, al botón Home, y cuando le vuelves a dar al botón Home, para quitar y volver a donde estabas, eh, ocurre una desconexión. Veo normal el tema de las desconexiones en, en ciertos momentos, por ejemplo, estás en medio de un combate, le das al botón Home, el tu contrincante no se va a quedar esperando a que tú vuelvas, ¿no? Pero, para este tipo de cosas, ¿por qué, eh, ocurre esta desconexión? Yo creo que es innecesaria, es una molestia. Es un punto, bueno, eh, que tampoco, tampoco es algo, eh, imprescindible, pero sí que molesta. Eh, más, 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 más. Ah, el hacer en la captura, es lo de siempre, ¿no? Eh, siempre se han utilizado unos porcentajes para que, eh, un Pokémon rechace la Pokéball o deje de rechazarla, ¿no? Pero yo me he encontrado en una situación un poco delicada, un poco extraña. Eh, yo, de, de lo que viene siendo Pokémon que haya capturado, Pokémon legendarios que haya capturado en esta consola, son dos. He capturado a Mewtwo, y capturado a Ivental. Eh, los dos, con una Ultra Ball, simplemente bajándoles un poco el nivel. Los dos con una Ultra Ball, y cuando digo una Ultra Ball, no es que haya utilizado esa Pokéball, no. Sino que simplemente les he lanzado un Ultra Ball, y a la primera los he capturado. ¿Qué pasa? Que, que, que bueno, sí, eh, va por porcentajes, pero es que luego me he encontrado en la situación de que he ido a capturar un Pokémon Caterpie con la misma Ultra Ball, y me la ha rechazado. O sea, son cosas que dices, antes era difícil de capturar. Antes yo me acuerdo que tenías que grabar la partida antes del Pokémon legendario, meterte en combate con el legendario, bajarle el nivel, y liarte a tirarle Pokéball y Pokéballs y Pokéballs, hasta que se rendía. Si no se rendía, apagar la consola y volverla a encender. Ahora eso no pasa. Yo, ya os digo, que lo he capturado a la primera. A lo mejor luego, el único creo que me queda por capturar es Articuno, que es mi Pokémon preferido, y a lo mejor me cuesta un poco más, ¿no? Pero bueno, son cosas del azar. Otra cosa. Ah, el no avisarte del micro del contrincante. Esto es un punto un poco extraño. No se han molestado en hacer bien el sistema. Pokémon tiene un sistema de intercambio muy bueno, y esto es un pequeño defecto. Yo me he encontrado con Sarmuk, otra vez voy a hablar de Sarmuk. En este caso intenté conectar con él. ¿Qué pasa? Que yo le daba a que sí quería micro, y él le daba a que no. ¿Qué pasa con esto? Que no se conectaban. No se conectaban, y volvíamos a intentarlo, y volvíamos a intentarlo. Yo creo que si se hubieran... No he hecho un sistema mejor. Pero sí que hubieran mejorado una cosilla. Que es el que, si el host o el que manda la petición dice que no hay micro, no hay micro. Y si el host dice que hay micro, que luego te den la opción de usar micro o no. Pero que el host, que es el que manda la petición, que es el que ha dicho que quiere micro o que no quiere micro, así sea. Yo creo que con ese pequeño detalle hubiera funcionado un poquito mejor el sistema. Pero bueno, son cosillas que pasan. Nada puede ser percuto. Bueno, otro punto son las mega evoluciones. Están chetadísimas. O sea, chetadísimas. Hasta el punto de coger un Blastiken y cargar de un Blastoise simplemente con una patada ígnea. Que es un movimiento de tipo fuego que en otro Pokémon no hubiera pasado. Dos Pokémon con el mismo nivel. Uno de un tipo. Otro de un tipo que gana al anterior. Y que el Pokémon en desventaja, simplemente por el Mega Evolucionar, le maté de una patada ígnea. Estos son cosas que no lo veo bien. Porque pierde esa esencia Pokémon, ¿no? Bueno, los patines en Ciudad Luminalia no hace falta el que haya jugado Pokémon. Sabe a lo que me refiero. El patín, los patines, sí que sirven para ir más rápido y demás, pero son una... Un lío, un rollo. Un rollo, de verdad. Yo es que le daba a la derecha, se me ponía la cámara por un lado, se me iba para el otro lado. No me entendía a dónde tenía que ir. Pero bueno. El 3D sin combate, o sea, el 3D en estado normal no lo tiene. Es un punto también en desventaja para Pokémon. Pero bueno. Esto fue algo que ya se aviso de ello. Y no nos pillaba por sorpresa. Pero bueno. Sí que hubiera gustado el que todo el juego tuviera el efecto 3D, ¿no? Pero bueno. Yo por mí no lo voy a utilizar permanentemente. Yo lo que hago es que los juegos con 3D en cierto momento le doy, en cierto momento le quito. Que para eso está el regulador. Que la consola... Bueno, la 3D es que os voy a decir. Es un consolo. Y bueno. Luego otro punto de desventaja. La vecina pesada. La vecina que te pide combates hasta cuando estás en el baño. Te vas a cagar y de repente llama a la puerta. Oye, que te he hecho un combate. Es muy pesada, ¿eh? Muy pesada. Yo había acabado hasta las narices de ella. Menos mal que creo que ya no tengo que combatir con ella para nada. Cosas buenas. Joder. Si te has quedado a ver las cosas buenas, eres un crack. Voy a mencionar muy poquitas cosas buenas. Pero sí que tiene más, ¿vale? Pero bueno. Este vídeo más que nada lo he hecho para decir lo que es que ya es contento con este Pokémon. Gráficamente, Pokémon es muy visible. Yo creo que es el mejor Pokémon en cuanto a esto. En cuanto a... Gráficamente. El juego le sienta muy bien en 3D. Pero para mí no es el mejor Pokémon, ¿vale? Luego diré cuál es la mejor versión de Pokémon a mi parecer, ¿vale? Bueno, la liga Pokémon. Otra de las cosas buenas. La liga Pokémon puedes elegir primero contra el contrincante que quieres enfrentarte. Con lo cual, por ejemplo, imagínate que vas en desventaja contra los Pokémon de tipo dragón. Pues tú te vas al tío del tipo dragón, te lo cargas el primero para que tus Pokémon vayan más frescos y tranquilamente te pasas la liga Pokémon. Yo creo que eso es un punto a favor. Bueno, lo del global transfer y todas las funciones de red creo que son acertadísimas. Creo que, bueno, que la era en la que estamos, que todo está informatizado, que todo funciona mediante conexiones de red, creo que es algo muy bueno. Muy bueno. Además, bueno, cuentan con un sistema de perfiles. Luego, desde el ordenador te puedes meter, ver las medallas que has ganado, ver vídeos de combate de otros usuarios y ese tipo de cosas que son peter. Bueno, tiene cinemáticas justas y en su justa medida. Y además, en su justa medida, pero perfecto. Las cinemáticas de Pokémon, esto es el punto que os he dicho antes, de que, bueno, el 3D en los combates sí que fallaba. Pero en este tipo de cinemáticas le das al defecto 3D y son la repolla. O sea, la repolla. Me ha encantado este Pokémon en cuanto a eso, en cuanto a historia, en cuanto a... Y demás, vamos, pero no me ha gustado este tipo de cosas que he dicho antes. Bueno, luego tiene las recompensas en perfil del Global Transfer, que ya le he dicho. El sistema de amigos conocidos y transeúntes. Un acierto. Bueno, el sistema de amigos detrás de ese no lo veo bien, por favor, código. Pero Pokémon se tiene que adaptar a la consola, no la consola se tiene que adaptar al Pokémon. Pero bueno. Bueno, luego lo de los cambios del look del personaje son también un acierto. Y el intercambio prodigioso, eso de que tú puedas dar una mierda de Pokémon y que te toque un Blastoise en el nivel 1000, es la polla. Es la polla. Juegas mucho con el azar, entonces tienes la opción de que te toque un Pokémon que no tienes. Es decir, imaginaros que yo doy un Caterpie y a mí me sale, yo qué sé, que me han pasado el Cerneas este. Que por cierto, lo tengo ya. Me cambio por un Alakazam en el 50. Así que creo que es uno de los mejores Pokémon que he jugado. Pero para mí sigue siendo el mejor Pokémon, Pokémon Plata. Soul Silver o Plata. Creo que es el mejor Pokémon. Otra cosa buena de las que tiene este Pokémon es que ha vuelto, no sé si en generaciones pasadas estarían, pero creo que no. Pero ha vuelto la guardería Pokémon y el sistema este de crianza de Pokémon. Que bueno, lo veo muy bien. Si tuviera que darle nota a este juego no me arriesgo. Sinceramente no quiero arriesgarme a decir una nota porque no me atrevo. Lo que sí deciros es que si no tienes este Pokémon estás tardando para comprarlo porque es un gran juego. Pero bueno, ya os digo, me gustamos otro tipo de Pokémon. Pero es un gran juego, eh. Las cosas hay que decirlas. Es un gran juego con sus fallos como todos los juegos. Así que bueno, si no tienes Pokémon, hazte con todos y hazte con él. Y nada más, este vídeo se acaba. No sin antes dar las gracias por todo a Charly y a Alex. Muchísimas gracias por estar ahí en todo momento. Estoy pasando una época un poco delicada y la verdad es que el llegar no solo a él. También a ThePicast, también Furby, también. Es que si me pongo a decir nombres, pero bueno, Alex siempre está ahí. Y el volver de un mal día a meterte en el ordenador y poder hablar con este tipo de personas es que es una re hostia. Muchas gracias a todo el equipo y grupo de Nintentur. Y que no soy solo yo, vamos. Y nada más. Así que un saludito y hasta luego.